Oh, 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 ah, solo respiro el aire que me das Sol de madrugada, luna sobre el mar Nace tu mirada a mí, empiezo a respirar Y te siento como un murmullo de viento y sal Y me envuelve, me alta, me baja y me vuelve a levantar Oh, 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 ah, siempre me llevo cerca del alma Oh, 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 ah, solo respiro el aire que me das Siento tu presencia como una ilusión Y un deseo de volar con solo y tu voz Y mis dedos llenos de humo vacíos de ti Siento miedo, pues necesitan tu amor para vivir Oh, 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 ah, siempre me llevo cerca del alma Oh, 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 ah, como el arrullo de un mar en calma Oh, 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 ah, voces de viento, fuego en el agua Oh, 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 ah, solo respiro el aire que me das Y te siento como un murmullo de viento y sal Y me envuelve, me alta, me baja y me vuelve a levantar Oh, 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 ah, siempre me llevo cerca del alma Oh, 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 ah, como el arrullo de un mar en calma Oh, 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 ah, siempre me llevo cerca del alma Oh, 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 ah, solo respiro, solo respiro Oh, 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 ah, solo respiro